Hoy, cuando hay oscuras nubes en el cielo, cuando hay enormes olas en la piel del mar, te siento acompañarme en cada aire, cuando me duermo y luego en cada despertar, pareces una magia hecha canción, trayendo dulce luz hasta mi hogar. Hoy, pareces aquel sol de las auroras, que iluminaba el llano que me vio jugar, pintando entre las cuerdas de tus arpas, lecciones de la vida y de cómo amar, pareces una flecha al corazón, con el secreto azul para ganar. Mucho en esta vida, cuánto soy, y el hermoso arco iris que mis ojos ven. Un horizonte abierto en flor, me lo diste a plazos y hoy lo pagaré. Por esa senda que sube los montes te veré, yo no voy sin ti a ninguna parte sin tu amor, y seremos uno como fuimos uno aquella vez, cerca de los míos, de los tuyos, de los dos. De los dos. Por esa senda que sube los montes te veré, yo no voy sin ti a ninguna parte sin tu amor, y seremos uno como fuimos uno aquella vez, cerca de los míos, de los tuyos, de los dos.